¿Quién inventó el corazón? Se equivocó, se equivocó, se equivocó Porque lo hizo sin condiciones y en una jaula le dio libertad Cuando se entrega, se entrega entero sin importar que lo hagan llorar Es caprichoso, necio a rabiar Le cierran la puerta y él quiere entrar ¿Quién inventó el corazón? Se equivocó, se equivocó, se equivocó Porque lo hizo sin precauciones, sin retroceso a la adversidad Cuando lo engaña lo intenta de nuevo y aunque le duela vuelve a perdonar Es un iluso, que necio es el corazón Porque solo palpita cuando le llega el amor ¿Quién inventó el corazón? Se equivocó, se equivocó, se equivocó Se equivocó, se equivocó Porque lo hizo como un niño libre e inocente Dispuesto a aprender, dispuesto a quererse Se equivocó, se equivocó Se equivocó, estaba inspirado pintando lunas En una tarde gris Se equivocó, se equivocó Sabía que era fuego y lo cubrió con leña Por eso cuando se enamora quema, 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 quema Se equivocó, se equivocó No, no, no le puso freno, no le puso leyes Sordo a la conciencia y por eso pierde Se equivocó, se equivocó Corazón de eso que le pasa y le sigue pasando Lo engañan, perdona y sigue mendigando Se equivocó, se equivocó Porque solo palpita cuando le llega el amor La graduación de la idea de la gente No, no la le거든 ¡Gracias! Se equivocó, se equivocó Lo hizo como un barco, le puso las alas, vuela, vuela hasta que naufraga Se equivocó, se equivocó Como sufre, como llora, se enamora, lo traicionan y no se rinde el corazón Se equivocó, se equivocó Es caprichoso y necio en rabiar, y si está enamorado a que le importa llorar Se equivocó, se equivocó Es muy bueno para amar, y un experto en pedir perdón Se equivocó Le puso todo el sentimiento, le dio mucha libertad Se equivocó, lo hizo iluso, caprichoso, solo para amar Se equivocó, se equivocó Se equivocó, se equivocó Porque se entrega sin condiciones Se equivocó, sin escuchar la razón Se equivocó Porque se hizo para ser feliz Se equivocó, porque se hizo para llorar Se equivocó, y aunque le cierre la puerta Se equivocó, él quiere entrar